¡Suscríbete al canal! ¿De dónde estoy? Estás en Teletubilandia, y estás aquí, para ver la última temporada de los Teletubbies. Pero si eres subnormal, me imagino que las puertas con números son los episodios, ¿verdad? No, ¿qué más son las temporadas? ¿Qué, temporadas? Pero la puta hostia, te voy a meter la polla por el ojo y te saldrá por la espina dorsal cabrón y va fatalite. Y por cierto, ¿qué les haces a esos gilipollas? Les meten el Teletubbies y Garro, para poner los locos y luego los preparamos, para que vean las temporadas. Ahorita vamos a inyectarte, con un consolador jajajajaja. ¡Qué malos oír! No eres malo, eres un hijo de puta subnormal mongórico que ni siquiera puede hablar sin estar entre comillas, maldito retrasar. Ahora si me encabronaste, voy por un consolador de 5 metros. ¡Ay, mierda! ¿Dónde lo puse puta leche? Normalmente los usamos con los Teletubbies o... ¿Lo quieres con vaselina? ¿O sin vaselina? No, lo voy a querer con condón hijo de puta, espera que salga de aquí y te doy la patada giratoria de Subnorrisa. Ah, me convertiré en un Power Ranger, pero que mierda no me alcanzo el transformador celular que tengo en la jodeputa. Ah, bien. Ah, cogerte a tu madre. No puedo taparme. No, 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 no. ¡Ay, mierda! Qué difícil es ponerle la vaselina. Ni con brocha. Puedo ahí, joder. Oye cabrón, ¿puedo ir al baño? Claro. ¿Por qué no? Pero no te vayas a escapar por favor ya casi está listo, el consolador y la temporada de los teletubbies. Ja ja imbate. Ya esta ve a cagar, o lo que vayas a hacer, no te vayas a escapar pendejo. Pendejo será tu puta madre gilipollas, bueno vámonos antes de que me desvirgue. Y ahora me haré unas pajas mentales con una estrella porno. Ah, ee, yo, 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 yo. Pero que mierda, solo salía color caca, debe ser que me estoy cagando, debo escapar de este teletuby lugar. Mierda ahora sale café oscuro, debe ser que ya me cague, no. Creo que quiero tomar café xdddddddddddddddd… Una mierda Creo que esto es una mierda Ni siquiera tengo que explorar para darme cuenta XDDDDDDDD Tu puta madre en bicicleta Aschidrxal Si esto es teletubilandia Yo soy el pinci solecito maricón de mierda Pero solo con 20 años más peludo que ese imbécil Mira que pelotudo un consolador De los que me hablo ese pendejo No estaba bromeando Este es de 2 metros Que hijo de la reverenda puta Ay que me cago Donde estará el baño A ver si es por aquí Uff cojones Orale Si es un puto niño Haciéndose el pelotudo Mirando por otro lado De seguro como en las películas Saldrá con una cara horrible a violarme Mejor cambio la historia Y le rompo su puta madre A ese mongórico pendejo Abre abre puta Que no se abre Mierda que no se abre A ver vamos a ver Si como cago adivino el código de esta mierda A ver a ver a ver a ver Vamos con este 206 La temporada de los teletubbies Ponte mierda 3 2 1 Ya venga mierda Que no sirves para nada Bueno sirves como calculadora Pero nada más 666 A ver puta madre satánica de mierda Ponte hija de puta Que me cago A que no se pone Bueno vamos a poner mi posición sexual favorita El 69 Mierda Puto niño cabrón Dime donde esta el bando Y no te golpea Está por esa puerta cerca de la calculadora de mierda Vete que es miurde verte de tu bien Haberlo dicho antes imbécil Bueno ya me voy y que te follen Turturú tu camino por teletubilandía Ah cagándome No joder Debo calmarme Nunca pensé que estarme cagándome Me volvería Pero que gilipollas es ese niño Creyó que no me iba a fijar en la clave de la calculadora Ahora voy a tener que usarlo de excusado a ese niñato Pero antes voy a ver donde hay un baño en este mapa Veamos Am por aquí ya pase Por aquí por Ana Lucía No entiendo lenguaje teletubil Vamos por aquí Pensé que teletubilandía sería más grande La puta madre que Remil parió a este lugar Hostia que me está caminando la cagada Mejor me apresuro Está cerrada Me cago en la puta Vamos por esta puerta Si no es un baño Me transformaré en un power rager Y me cagaré en mi traje Vaselina Que mierda Suagas y disdis que se me mueven las tripas Voy a usar mi super velocidad puta Mira una mierda sigamos Lo que hace la gente por no encontrar el baño Bueno si vamos ya se me acabo las energías para correr A joderse ahora utilizaré la teletransportación Pish Hostia ahora aparecí frente a la calculadora Vamos a poner el código bueno según lo que vi sobre una de esas cosas Era 62, 40, 72 Pero si ese es el número de mi casa Malditos teletubiles El baño es por aquí Si no me la subo Entonces por qué me cierras la puerta Pero vamos que es uno grande Papel higiénico Bueno me conformaré con esto Ahí y ahí Por aquí estás Tu puta madre Baños Por fin vamos a entrar y liberar este submarino de 3 kilos Está tapado Está ocupado Joder vaya mierda Bueno por fin acabo Joder creo que se tapo Ahora ya podré ir a gusto a mi casa Pero que cojones pasa me he contagiado el virus teletubile Mierda una víctima de la temporada teletubile Joder mierda Toma 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 Zaz en toda la boca Zaz zaz muere muere Toma la minifote Bueno mientras mato esto Descuento un chiste A esta cosa la más que yo te dio gracia Pues ni a esa cosa tampoco le dio gracia Váyanse a la mierda Risas maléficas Risas maléficas